La población de China ya está prácticamente en un crecimiento vegetativo igual a cero. En el año 2021 nacieron en China 10,6 millones de personas y murieron 10,1 millones de personas. Es decir, que la población china apenas creció en medio millón de personas. Entre 2012 y 2016 nacían en China cada año prácticamente 17 millones de personas. Hoy, repito, 10,6 y cayendo. Si la cifra de nacimiento se estabilizara en 10,6 millones de personas al año, a largo plazo la población china se reduciría desde los 1.400 millones de personas actuales a apenas 900 millones de personas, una caída demográfica de 500 millones de personas. Y si la población china se reduce en 500 millones de personas, ese no va a ser un factor que alimente el crecimiento económico de China en el futuro, sino que más bien lo va a lastrar. Gracias. 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 Gracias.